y comentando y estuve en activo por un tiempo pero estoy de vuelta y en vivo en directo bueno chicos espero que no me haya extrañado porque estuve fuera por un tiempo pero he vuelto y ahora traigo un mod muy decorativo que a unos le va a gustar a otros no de micro y bueno espero que se esté grabando bueno que tienen que hacer primero ir al link que le deje en la descripción y seguirme paso a paso para tener el jam y ferneturé a mí y en que el link de la descripción yo ya copié el link lo que porque me está funcionando lentísima internet se sigue cargando esto está acá de hace rato bueno por cierto les quería avisar que tengo al fin un twitter así que lo que quieran un modo que eran seguirme en twitter bienvenido sea que pueden decir en twitter a leti queremos ser tomó también me pueden decir lo mismo en en twitter pero con el momento de cara no lo dan a download o a descargar yo lo que me han este tarraba un poquito cinco minutos depende de internet lo que tengo que cancelar porque eso ya lo tengo y lo arrastran desde su carpeta de descargas una vez terminan de descargar o desde donde lo tengan y lo mueven al escritorio o alguna carpeta que ustedes quieran después que tienen que hacer ir a inicio y escribir para los que tengan windows xp o windows r aca le va a aparecer ejecutar y cuando lo que quieran le va a aparecer esto que acá le dan directamente la tecla enter o clic en aceptar y si no pueden escribir acá le dan a la tecla enter o lo que tienen windows y ahí ya lo lleva hacia donde tienen que ir a la luego lo que tienen windows 7 que es la gran mayoría tienen que tocar porcentaje tecla enter o en la carpeta primera de todas ramming solo tecla enter donde dice .micraft acá lo tienen o donde dice mods que acá lo tienen perdón como se ve este es el signo del java si se dan cuenta alguno pero es porque como se llama porque yo tenía este que es el micraft actualizable pero no me sirve por eso se ve así pero si ustedes lo tienen que verla se va a ver el signo del winrar pero si se ve así no importa es lo mismo solo tienen que arrastrarlo igual a la carpeta de mods ahora arrastran mover y reemplazar yo le doy si no ustedes si no lo tienen cierran todo cierran, cierran bueno todo algunas cosas lo pueden dejar ejecutan su micraft aunque 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 yo voy a pausar el video porque le dan enter game porque me porque tarda mucho más veces en mi micraft así que nos veremos en un segundito y eso es todo eh ahí ya acaba de actualizar pero voy a asegurar que estoy grabando estoy grabando estoy ahí y se me fue todo bueno bueno acá tienen el mod ya está instalado una vez que se prenda su micraft ya tienen el mod instalado vamos a la carpeta mod para averiguarlo bajan y lo buscan desde abajo porque a veces puede ser primero o a veces es útil y acá está javi forniture mod version 4.1 o 4.2 sería mod javi forniture libre créditos bueno todo es autor javi 780 bueno chicos cerramos el micraft con todo esto voy a poner esto acá espero que les haya gustado si les ha servido den me gusta si tienen algún problema o si no se olviden si les ha servido también eh comentarlo y quería avisar de que voy a quiero subir juegos pero no me puedo cambiar el nombre así que voy a seguir siguiendo Alexis tutoriales pero voy a subir gameplays pero todavía no pero de netbook de mi netbook viste high lab blander sus zombies y no olviden seguirme en facebook si quieren o en twitter y cualquier mod o cosa que quieran pidenmelo ah y mi fondo de pantalla es diferente porque ahora voy a empezar a cambiar diferente fondo de pantalla un abrazo y espero que les haya servido y nos veremos en el siguiente video tutorial chau chau